Ellos son Nunu y Willum, el niño y su yeti. Cuando Nunu descubrió que el terrible monstruo de leyenda solo quería una guerra de bolas de nieve, se volvieron amigos. Ahora son jungleros buenos para emboscar carriles, asegurar objetivos y proteger a sus compañeros. Todas las aventuras son mejores con un amigo. Bienvenidos a la presentación de campeones de Nunu y Willum. La pasiva de Nunu y Willum es Llamado del Freljord. Al dañar campeones, monstruos grandes o estructuras, la sangre de Willum y la de un aliado cercano hierve, lo que les da velocidad de ataque y movimiento. Este efecto da prioridad al aliado con la velocidad de ataque más alta. Al activarse, los ataques básicos de Willum se vuelven de área. La Q de Nunu y Willum es voracidad. Willum muerde a un enemigo e inflige daño verdadero a monstruos y súbditos, además de curarse en el proceso. Si muerde campeones, les infligirá daño mágico. La curación aumenta más cuando Nunu y Willum tienen poca vida. Usa voracidad para causar más daño en una pelea o para engañar enemigos cuando tengas poca vida. Pero usar la Q para robarte el varón o el dragón es una forma segura de tiltear a los enemigos. La W de Nunu y Willum es gigantobola de nieve. Acabo de darme cuenta, las bolas de nieve no tienen frenos. Willum rueda una bola de nieve que crece en tamaño y velocidad. Si la estrella contra un muro, un campeón o un monstruo grande dañará y levantará a los enemigos cercanos. El daño y la duración en el aire aumentan con el tamaño de la bola hasta un límite. Al reactivar la habilidad, la soltarás en línea recta. Una vez que domines las vueltas, lleva la bola más adentro de la jungla y encuentra rutas sorpresas para emboscar y llevar una avalancha a tus enemigos. ¡Nunu y Willum, haz rescate! Aunque Nunu y Willum funcionan mejor con armados de tanque, siempre pueden mejorar su W con velocidad de movimiento aumentada y la runa depredador para un abominable daño de Rafael. La E de Nunu y Willum es Come Nieve. Nunu lanza tres ráfagas de tres bolas de nieve por unos segundos, inflige daño y marca campeones y monstruos con vínculo de nieve. Al terminar, todos los enemigos cercanos con vínculo de nieve quedan inmovilizados. Los enemigos alcanzados por las tres bolas de una ráfaga quedan ralentizados, pero solo puede ocurrirle una vez a cada enemigo durante Come Nieve. La E tiene un área de efecto reducida, pero se extiende a los enemigos cercanos. Ataca un carril con emboscadas tempranas. Si tu enemigo no quiere un abrazo de Yeti, manténlo cerca con la ráfaga de Come Nieve para detenerlo lo suficiente como para derretirlo. Recuerda que los amigos se comparten asistencias. La definitiva de Nunu y Willum es cero absoluto. Nunu y Willum absorben calor de la zona, obtienen un escudo y ralentizan a los enemigos durante la canalización. Los que permanezcan en el área recibirán mucho daño. Puedes cancelar cero absoluto antes, pero la ralentización y el daño aumentan entre más canalizas. Mantén a los enemigos bajo el hielo al combinar tu definitiva y la E. Después de marcar a los enemigos con vínculo de nieve, cambia a cero absoluto mientras tu E surta efecto para mantenerlos inmóviles durante el gran estallido. La W es efectiva para emboscar y avanzar en la jungla, pero también es esencial para despejar campamentos, ya que la bola de nieve les permite acabar rápido a varios monstruos, pueden tener rutas que serían complicadas para otros jungleros, como ir del rojo a los dagarracos y luego a los lobos. Cuando comience la guerra de nieve, arremete con una W. Cuando llegues a la pelea, desata la artillería helada con come nieve para inmovilizar enemigos con vínculo de nieve. Cuando la situación comience a hervir, enfríalos con cero absoluto por traer un cuchillo a una pelea de yetas. ¡Oh, demasiadas bolas de nieve! Busca aventuras por todo el mapa. Nuno y Willump son buenos para hacer solos al dragón y después merodear por el río y la jungla. Recuerda que aunque tienes una gigantobola de nieve, tarda un rato en crecer. Los enemigos inteligentes se moverán a un lado para esquivarla. Pero seguir en la misma dirección aumenta las vueltas cerradas. Si sigues, podrás hacer unos increíbles derrapes nevados. ¡Haz tu grito de guerra, Willump! No podrán ralentizarte cuando uses la gigantobola de nieve, pero no podrás escapar cuando te metan a la congeladora con control de masas. Ah, o tal vez sí puedes. Oye, espera, ¿qué haces? ¿Por qué, Nuno? ¿Por qué? Gracias por sintonizar la presentación de campeones de Nuno y Willump. Enfríate con estos enlaces para más información del niño y su lleno.